Hola, ¿qué pasa gente? Bienvenidos al canal a un nuevo vídeo, bueno acabo de comer pues me trae la carita un poquito hinchada y como es típico estamos en Navidad, en casa hay muchos turrones, nosotros que somos golosos aunque no estamos no comen mucho dulce en cuanto a cada uno, vamos a seguir probando turrones, y en este caso hay un turrón en Mercadona, aparte del trato de queso de la semana pasada que estaba, que te cagas hay uno que incluso me gusta aún más que ese para bajarme un punto de vista, que es el turrón de crema catalana, bueno la crema catalana tiene un sabor así avainillado o sabor avainilla con un caramelo o una crema tostada por encima, como te vengo aquí y no engañas, nunca he probado lo que es la crema catalana tal cual como me aparece en la foto, pero en turrón está buenísima tenéis que saber que lleva claramente el primer ingrediente azúcar, después de grasas, vegetales como la de palma y para mí almendras, suero lácteo, llema de huevo, soja leche en polvo, vale y tiene 568 calorías cada 100 gramos, o sea, muchísimas una tabletita de tapas 150, de la cual de azúcar son 54, vale y de proteína típico con uno, de grasa 17 bueno, esto es para comerse una chulla y no comerse más por lo menos en 3 o 4 días entonces, es sin gluten, vale para la persona que no puedan comer gluten que es lo bueno de que hay muchos productos que saquen sin gluten bueno, lo primero de todo está empezada, vale, porque al fin y al cabo fue el día noche bueno viene en un paquetillo así con esto negro, vale, si estáis dando cuenta y mirad vale, mirad como es la crema mirad como es todo vale, bueno, vamos a partir un poquito la verdad que está lo voy a repetir para mí que te caga eso sí, está más duro escuchad o sea que está duro de cojones no sé si lo estáis escuchando vale vamos a ir a la mitad que lo veáis bien ala, venga, se me ha roto entero bueno, no pasa bueno, para que veáis sería así, vale tiene un color amarillento marrón claro con el cadávero por encima está buenísimo bajo mi punto de vista está buenísimo el calamelo se está por encima espectacular es puntamente adictiva empieza a comer, a comer y no quieres parar tal vez que te cagas eso sí lleva mucho azúcar está súper dulce el calamelo se te queda pegado entre los dientes pero sin duda alguna se os gusta está muy buena es un turrón que recomiendo que lo probéis igual que el de tarta y queso habrá otro que probemos y digamos no me gusta tanto porque es mucho más básico yo diré verdad es mucho más básico y esta vez no me gusta tanto por ejemplo de tres chocolate no me gusta tanto pero probaremos para que lo veáis pero sin duda alguna es un turrón que está buenísimo la masa súper ligerita no está nada dura y además hacer un turrón está muy bueno podría coger y opacar ese sabor con el turrón o sea el sentido sabe diferente a la crema pero según todo entendido sabe mucho a la crema catalana así que sin duda alguna de las mejores que he probado hasta la fecha Mercadona te ha sacado el nabo con esto y espero que os guste y probadlo por favor que está buenísimo que está buenísimo